No llores por humo Si te alejas sola yo te drogo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por humo Si te alejas sola yo te drogo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos La 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 No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca mami La 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 Mami no más lágrimas De amores en la calle siempre hay demás Pobo lo sé Mi mente pensando cuando la podré tener a usted Él es un veo veo yo se lo veo veo como te pierdes en deseo Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami Deja que el sol hoy te desperté en mi cama Y que la luna sepa que estás aquí Sin hablar de amor ni de esas cosas raras Tú eres libre así que vuela mami La 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 Yeah No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca mami La 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 Yeah Mami no más lágrimas De amores en la calle siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami no más lágrimas De amores en la calle siempre hay demás Bailando Así te quiero ver Mi vida Olvídate de él Mami no más lágrimas Mami no más wanna' Ay, soy yo ¡Boohoo! Mami no más Mami no más No llores por un voll Suelta la costala y yo te robo Si te dejas sola yo te robo No llores por un vog Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos Solo, solo, solo La 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 The only thing I've been through No llores, muñeca Y vamos pa' la discoteca, man La, la, la La, la, la Mami, no más lágrimas De amores en la calle siempre hay de más J Balvin, man What up, my jeans Sky rompiendo Moustie Infinity Music Lo que hace uno por el entretenimiento Es que ya lo disfruté Aquí está acá, desde que nada más ahí con la casa Semana y Colombia Y... ¡Terminamos!